Bienvenidos todos al Juego Financiero Special Edition. Hoy vamos a continuar con el tema de fondos de capital, que es un tema muy caliente, principalmente por el Acta 60 en Puerto Rico, pero también porque ofrece, en nuestro último episodio, hablamos de formas de invertir en inversiones alternativas. Y en las inversiones alternativas, habíamos repasado una estructura que combinaba la creación de una nota de deuda, primera posición, y convertirle esa deuda en equidad dentro de un proyecto específico. Eso es único en su clase. Con cláusulas de salida y con no amarre, y con una base mínima de inversión, de rentabilidad. Eso no lo va a escuchar en ningún lado, excepto aquí en el Juego Financiero Special Edition. Hoy vamos a llevar esto a otro nivel. ¿Cómo yo puedo empacar este concepto? Porque no todo el mundo tiene 200 mil, 250 mil dólares para invertir. Pero, ¿cómo yo puedo llevar estos conceptos alternativos que típicamente son institucionales al público que pueda estar acreditado y que requiere una diversificación? Y para eso tengo siempre a mi compañero José Miguel Crespi. Mira José, buenas tardes, buenos días. Bueno, ahora mismo son buenos días. Un placer, un placer estar nuevamente con ustedes en el Special Edition de Juego Financiero. Sí, Feria, en efecto y en repaso, el episodio pasado, lo invitamos a todos a que lo vean. Estuvimos hablando dentro del mundo de alternative investments, o inversiones alternativas, sobre inversiones real estate con colateral directo, con la propiedad como parte de ese acuerdo, directamente. Es una inversión en bienes raíces directa. En ese episodio, Ferdinand, hablé un poquito de lo que es el mundo de inversiones alternativas, ¿verdad? Hablamos de que en inversiones alternativas existe lo que se conoce como absolute return o retorno absoluto, donde tenemos predeterminado ya una meta o una salida en términos de inversión. Vienen raíces. Eso es lo que hace es que fija un escenario económico y entonces tú diseñas la inversión de manera en que si me baja de tanto, pues yo tengo este rendimiento ya predecible. Y si llego a tal rendimiento, pues puedo participar del upside. Ya sabemos, hacia arriba y hacia abajo, qué esperar. Muy bien, muy bien. Eso es retorno absoluto. Bien. Hablamos de bienes raíces y obviamente dentro del mundo de bienes raíces, nuestra especialidad, tenemos distintas alternativas, como mencioné, la que hablamos en el episodio pasado en propiedad directa. Hoy hablaremos un poquito más de lo que es fondo de capital. También está lo que tiene que ver con colección, collectibles. Tiene que ver un poquito también con todas las alternativas de inversión que no necesariamente están correlacionadas al mercado de acciones, bonos y lo típico, lo tradicional. Nosotros, ¿verdad? Los hemos nombrado las inversiones tradicionales y las inversiones no tradicionales. Entrando un poquito en el tema de hoy, Ferdinand, pues nosotros ya por sobre 12 años hemos estado trabajando con la estructura de fondo de capital en el mundo de inversiones alternativas. Para hablar un poquito del trasfondo, el fondo original diseñado para allá, para el 2010, de la compañía que auspicia este podcast, Private Equity Solutions, era bajo la estructura de lo que se conoce como un Private Placement, Fondo de Capital Privado, diseñado estrictamente para inversionistas acreditados. Este fondo, si un fondo multifacético dentro del mundo de bienes raíces, es primordialmente residencial. Y a través de todos estos años, ha tenido un outcome, ¿verdad? De Ferdinand, y esto fue tu creación, ha tenido un outcome donde ha pagado un dividendo anual consistentemente. Y ha logrado, ha logrado dentro del mundo de bienes raíces generar unos rendimientos muy atractivos, lo cual pues sus inversionistas a su vez han participado de esto. Este fondo PPM, Ferdinand, la inspiración detrás de él, ¿de dónde vino? Bueno, prácticamente lo que pasó fue que Harvard y muchos de los fondos, primero que nada, el fondo empieza, nace de crisis, porque en realidad el 2008 es donde se desarrolla esa idea. Y la idea era que muchos inversionistas estaban teniendo rendimientos subpar en áreas tradicionales como bonos, acciones, money market. Por ejemplo, la recesión del 2009 te llevó a un punto donde el típico inversionista de mercado estaba 35-40% abajo. Y muchas de esas personas decían, contra, tiene que haber algo. Tiene que haber algo donde yo realmente pueda ganar dinero. Y ahí fue que se crea el fondo a base de distrés. O sea, distrés significa que son inversiones que realmente tienen un valor intrínseco, mucho más de lo que el mercado, porque la oferta y demanda tiende a ser muy psicológica. Desviaron ese precio y había un gap enorme entre lo que valía realmente esa inversión y lo que va a valer cuando se regrese a la normalidad. Y entonces el fondo se creó aprovechando ese tipo de oportunidad y se hizo con papel hipotecario, se hizo con compañías en distrés, se compró bienes y raíces, se flipió, se compró para rentar, se compró en subasta, se compró gravámenes en el gobierno aquí en Florida, que es donde fue uno de los estados que pagaba mejor en ese caso con los gravámenes. Se le llaman tax liens. Y esto va atado, Ferdinand, a los ciclos económicos de las bienes raíces. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que en un ciclo económico uno puede tener la parte de recesión, en el ciclo económico la parte de recuperación, los picos, y luego tenemos la expansión, ¿no? Este fondo fue multiestrategia porque a través de estos años, en distintas etapas del ciclo económico de las bienes raíces, hizo distintas estrategias como bien mencionas. Fue cambiando. Fue cambiando, fue ajustando, ¿verdad? Y esa es la belleza que tiene. Porque realmente la idea de la idea detrás del fondo, contestando la pregunta más directamente, fue crear un comodín, una estrategia, utilizando como primordial base el bienes y raíces, que es una base muy tangible, muy sólida, pero que a la misma vez pudiera tener diferentes estrategias y facetas y que fuera como un camaleón, transformándose según fuera el color, según fuera el ambiente económico. Por ejemplo, son múltiples estrategias que se utilizan y en realidad así fue que se hizo el fondo. Esa es la belleza de las bienes raíces. Te permite adaptarte al ciclo económico. Y por tal razón, pues dándole fast forward al tiempo, nuestro fondo original conocido como el PPM Private Equity Solutions fue evolucionando, fue creciendo. Al cabo de un tiempo, pues obviamente hemos venido recreando otro tipo de fondos con distintas estrategias. Correcto. ¿Saben? Nosotros somos puertorriqueños, somos una compañía puertorriqueña. Para algunos de nuestros seguidores de Puerto Rico, uno de los lanzamientos más recientes es conocido como el Panoramic Fund. Otro fondo concentrado en bienes raíces, multifacético también. En este caso, Ferdinand, lo hicimos registrándolo bajo lo que es el Acta 60 en Puerto Rico para beneficios contributivos de aquellos inversionistas que nos escuchan allá. Y el Panoramic Fund, pues obviamente, al igual que su fondo original, o yo diría el papá de los fondos, que fue el original, ofrece estas alternativas de bienes raíces con mejor rendimiento, tiene un aditivo adicional, que es el hecho de la parte contributiva y los beneficios que ofrece. Panoramic Fund, segunda creación en términos de fondo. Ferdinand, háblame un poquito de Panoramic. Bueno, Panoramic Fund lo que trató de hacer es llevar un poquito las siete, ocho, nueve estrategias que utilizábamos en el fondo original y cogimos, en este caso, miramos cuáles eran las tres mejores y los segmentamos en tres canastas diferentes bajo la cubierta del Acta 60. Quiero aclarar que el Acta 60 tiene por reciprocidad para cooperar con la economía en términos generales de Puerto Rico, hay que reinvertir parte de esos fondos en la economía de Puerto Rico para que genere un motor económico. O sea, esto no es, porque recuérdate que siempre existe la situación donde se mira el Acta 60 como, ah, que le están dando unas ventajas contributivas a los grandes intereses. No, eso no es cierto. En este caso, nosotros estamos, hemos hecho mucha contribución de capital para Puerto Rico. Nuestras contribuciones las pagamos en Puerto Rico y hacemos inversión de capital en Puerto Rico. O sea, que no es, ¿verdad? Te lo quiero aclarar en ese punto. Pero el Acta 60 fue creada, y de hecho, en mi opinión, es el acta que ha, en cierta manera, con la crisis de los bonos de Puerto Rico y la falta de capitalización y financiamiento, ha sido el acta que ha ayudado a Puerto Rico a mantenerse a flote, aparte de las ayudas federales. Yo creo que el Panoramic Fund, una de las características principales, que a mí como asesor de inversiones, me llama la atención a la hora de yo trabajarle las inversiones y la asesoría a nuestros clientes, es el hecho de que combina la inversión en Puerto Rico, que muy bien menciona Ferdinand, que en estos momentos tiene unas alternativas extraordinarias en bienes raíces, donde generan excelentes ingresos, excelentes rendimientos, con el hecho de que tiene también, en su estrategia de inversión, el invertir en bienes raíces en Estados Unidos. En este caso, el Panoramic Fund utiliza mucho el estado de la Florida, donde nosotros nos encontramos, para nuevo desarrollo de propiedades residenciales, la compra de papel, que bien mencionas, y distinta, lo mismo, las estrategias multifacéticas que ofrece las bienes raíces, Multiestratégicas, sí. Lo tiene el Panoramic Fund, y la idea realmente del Panoramic Fund es crear ese fondo de capital, generarle un rendimiento interesante combinado, si hablamos un poquito de la diferencia, el fondo original tenía un rendimiento ya predeterminado fijo, anual, en el Panoramic Fund participamos un poquito más de lo que se genera en el mercado. Más de apreciación de capital. Apreciación, correcto. Sí, porque realmente el fondo tiene una parte, tiene una canasta importante de nuevo desarrollo, y si vemos, José estaba chequeando las estadísticas, de Black Knight, creerlo o no, estamos volviendo aún con la subida de tasas, todavía, ahora estamos volviendo de nuevo al multiple bidding, y a una demanda grande, porque el inventario pequeño que se desarrolló en el primer semestre del 2022 se secó. Y entonces, la demanda se ha mantenido, si ves los números de la economía, siguen siendo bastante buenos y fuertes, y la inflación este hoy, hoy miércoles, llegó a dos décimas, buen número. Yo creo que eventualmente, de hecho, Barbara Corcoran, la mogul que trabaja en, el de Shark Tank. Es famosa por Shark Tank. El Shark Tank, pero ella es muy conocida como gran inversionista de real estate. Está pronosticando un 20% de ascenso en los próximos 16 meses de housing, por el hecho de la gran demanda que hay, y que eventualmente el FED baje. Pero, volviendo al fondo, realmente, si tú ves esa tendencia que va a suceder, el fondo tiene una canasta importante de nueva construcción, de nuevo desarrollo. Y esa debe de dar, la ventaja que tiene es que puede dar un rendimiento superior. En estos últimos 12 meses, típicamente en lo que el fondo comenzaba, no pudimos producir el rendimiento en esa canasta, porque nos ha tomado 12 que 13 meses en desarrollar, pero ahora está empezando a fluir la situación. Es nueva construcción. De nueva construcción y proceso. Correcto. Lo otro, pues tiene una estrategia diversificada que sigue al 8-HACE, que es fijo, y tiene otra que es una canasta de papel, que ha sido, te quiero decir que, ese porfolito de normas ha sido muy consistente y muy bueno. Ha estado generando, no he tenido ningún cliente que esté satisfecho con un porfolio de notas hipotecarias, a pesar de que al principio fue un poquito borrascoso, porque la gente no entendía que a veces había morosidad, etc. Porque es otro sistema en general. Las notas hipotecarias, obviamente, es una estrategia de ingresos. Usted se convierte en el receptor de ese ingreso. Se convierte en el banco, se convierte en el banco, se convierte en el tenedor del papel como banco. Y tiene entonces esa seguridad detrás del papel que es la propiedad en la cual está haciendo un backup de ese papel. Pero el fondo panorámico no hay duda que tiene. Si lo miras desde el punto de vista tuyo como wealth manager, y yo como creador del diseño, lo que provee es que te ayuda a tener, por ejemplo, situaciones como el año pasado, donde tuvimos específicamente áreas como que los mercados estuvieron un poquito volátiles, pues este tipo de fondos fue un oasis. Porque permitió en la diversificación de lo que llamamos no tradicional con tradicional, ahí la gente captó el concepto. Porque este fondo siguió generando, independientemente que el mercado de valores estuvo un poquito volátil, pero cuando combinamos las áreas, fue un shock absorber. Y este año, José, el mercado se ha desempeñado muy bien, el mercado de acciones, y entonces permite que la combinación de activos tradicionales y no tradicionales y en esta estructura. No hay duda, ¿verdad? Porque hay algunas personas que no le aplica el Acta 60 o la ley contributiva, pero por repaso, si acaso necesitan información como yo, usted nos puede escribir, pero prácticamente el Acta 60 genera deducción contributiva en aportación, exención contributiva en ganancias del capital y una tasa preferencial en dividendos intereses de un 10%. Para aquellos residentes. Para aquellos residentes en Puerto Rico que son inversionistas acreditados. ¿Y qué es un inversionista acreditado? Una persona que gana un millón, que tiene un millón de dólares de net worth excluido de su residencia principal, genera ingresos de 200 mil dólares o mancomunado significa él y la esposa de 300 mil dólares. Es y o. O sea, no es los tres calientes, no son dos, puede ser uno de las clasificaciones. Este, pero yo quiero que les expliques a nuestros amigos del podcast qué diseño ustedes han venido partiendo de esta piedra angular, qué otros diseños ustedes están mirando en el área de wealth management y de alternative investment. Pues realmente esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? Nos hemos concentrado en la parte de fondos, el endowment approach que hemos hablado en episodios pasados es la teoría detrás de por qué diversificar entre los activos tradicionales y no tradicionales. Estos fondos que hemos hablado pues entran en esa categoría de no tradicional o alternative investment. La creación más reciente luego del panorámico que estuvimos hablando Ferdinand ha salido de este año en nuestro fondo registrado Strategic Income and Growth Fund es el título del fondo nuevo. En español es? El fondo estratégico para ingresos y crecimiento. Pero es primero ingreso y luego crecimiento. Y la razón detrás de esto nos mantenemos en lo que es inversiones no tradicionales o alternative investments en ese asset class sigue siendo una parte importante en el allocation digamos en la estrategia de inversión de los clientes que quieran invertir. Este fondo bien interesantemente Ferdinand combina dentro del asset class de alternative investments distintas estrategias. Tiene crédito privado. No lo habíamos tenido crédito privado en bueno notas hipotecarias pero son orientadas en bienes raíces en este caso tenemos en el fondo nuevo crédito privado en términos de lo que tiene que ver más con la parte de préstamos comerciales tienes préstamos de bienes raíces residenciales tienes préstamos de bienes raíces comerciales tienes el hecho de life settlements verdad que es la compra y venta de los productos de seguros de vida y todo esto genera un ingreso es la combinación de crédito privado con bienes raíces con rendimiento definido y con realmente la parte de que comenzamos hablando de tener un potencial de crecimiento con una protección en la parte de abajo en rendimiento todas estas estrategias se combinan en un fondo el cual va a ofrecer ese ingreso que bien mencionas esa posibilidad de crecimiento del capital que es sumamente importante y todo esto pues obviamente lo hacemos con un manejo activo dentro del fondo ok diversificándolo con unos costos sumamente competitivos en lo que existen hoy día en las inversiones alternativas como bien mencionas con unos mínimos de inversión un poquito más bajito de a lo mejor invertir en una propiedad directa de nueva construcción que requiere un poquito más de capital y este fondo pues la idea ahora es Ferdinand levantar capital en él ayudar a que esas estrategias de inversiones de nuestros clientes crezcan sean más estables estén bien diversificadas que si tenemos años como el 2022 donde el mercado de valores tuvo una caída esto nos ayuda a mantenernos a flote lo vimos en el 2022 con nuestras otras estrategias de fondo donde vimos que muchas veces cargó y ayudó a que el portfolio en overall se comportara mejor en el 2022 y pues como habíamos prometido en este episodio el que ustedes aprendieran un poquito más supieran que dentro del mundo de alternative investments existen los fondos de capital privado y que tienen unas estrategias y unas metas específicas lo cual nosotros pues como bien he dicho nos hemos especializado en ello lo que vamos a hacer es lo siguiente en el próximo episodio vamos a entrar en el nitty gritty del detalle porque esto se pone bueno en el punto de vista de que él lo que le dio ahí es un macro pero cuando entras en las entrañas del diseño hay unas sorpresas grandísimas de dólares de instituciones billonarias que están como parte de los manejadores de este fondo que de usted de una forma directa individual no podría accesar así que vamos a hablar de eso en el próximo episodio del juego financiero special edition el próximo episodio